¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está el herrero? ¿Era herrero, no? Creo que sí. ¡Hala! ¡Ahí tienes dos herreros! ¡Ja! ¡Cuarenta y siete... ¡Cincuenta y cinco! ¡Suscríbete! 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 No, no, no. 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 No. No, 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 no. No. ¿Era una misión de... Por cierto, era una misión... Que me salió... Esto sí que lo sé... De hecho, espérate, tiene que estar aquí, ¿no? Amén. No lo sé. Porque ahí no está. Pero era una misión de unos artilleros que estaban en un refugio. Y a uno de los artilleros se le fue la pinza y se cargaba a todos sus compañeros con ese arma. Que es el mismo arma que cuando rejugamos Fallout 3 en su momento. Me peto la partida en PC. Es exactamente el mismo arma. Me caes mal. Esto es lo que queda del Atocho Mosca. Es muy buen arma. No. 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 decidido unirse a los minutemen. Qué gran noticia. Sabía que eras la persona adecuada para el trabajo. Por cierto, deberías tener una de estas pistolas de bengalas. Puedes usarla para pedir ayuda a cualquier minuteman cercano. Será más útil a medida que consigamos más asentamientos aliados. Tarde o temprano tendrás ayuda donde la necesites. Supongo que sabes que soy uno de los últimos minutemen. Pero nunca te he contado qué nos pasó realmente. ¿De verdad eres el último minuteman? A lo mejor no, literalmente. Debe de haber montones de antiguos minutemen por ahí que lo dejaron, asqueados tras la masacre de Quincy. Pero nosotros éramos el último grupo activo de minutemen. Y ahora estoy yo solo. ¿Qué fue la masacre de Quincy? Creí que a estas alturas toda la Commonwealth lo sabía. Yo estaba con el grupo del Coronel Hollis. Unos mercenarios llamados los artilleros estaban atacando Quincy. La gente de allí pidió ayuda a los minutemen. Fuimos los únicos en acudir. Los otros grupos nos dieron la espalda. A nosotros y a la gente de Quincy. Solo sobrevivimos unos cuantos. El Coronel Hollis murió. Así que terminé a cargo de los supervivientes. No llegamos a encontrar un lugar seguro para instalarnos. Un desastre tras otro. Ya viste cómo acabó en Concord. Sé lo que es ser el último superviviente. Ya. Supongo que sí. Por eso estamos hablando. Yo no puedo reconstruir a los minutemen. Pero creo que tú sí. ¿Por qué no lideras tú a los minutemen? Porque no es lo mío. Yo puedo sacar adelante a mis hombres en un tiroteo. Puedo defender un perímetro complicado. Pero eso no va a bastar para rescatar a los minutemen del abismo. Necesitamos a alguien que pueda unir a toda la Commonwealth por una causa. Y creo que tú eres la persona adecuada para ocupar ese puesto. ¿Qué te hace pensar que puedo hacerlo? Nos salvaste en Concord. Tú no tenías nada que ganar con ello. Tenías tus propios problemas, pero de todas formas lo hiciste. Esa clase de generosidad hace bastante tiempo que no abunda por aquí. ¿Puedes explicarme qué son los minutemen? Somos ciudadanos soldados. Gente de la Commonwealth unida para protegerse mutuamente y decidir nuestro propio futuro. Esa era la idea original. Y era una buena idea. Los minutemen se desmoronaron porque nuestros líderes olvidaron cuáles eran nuestros ideales. Creo que eres la persona que puede rescatar a los minutemen y volver a unir a toda la Commonwealth. Vale. Lo haré. Bien. Bien. Te doy la bienvenida. Creo que este es un nuevo comienzo para los minutemen y también para la Commonwealth. No te preocupes. Estaré a tu lado todo el camino. General. ¿Por qué me llamas general? El líder de los minutemen siempre ha tenido el rango de general. Nuestro último líder fue el general Becker. Cuando murió en el 82 nadie se puso de acuerdo en quién debía ocupar su puesto. Lo bueno de ser el último minuteman es que no hay nadie que disputa conmigo cuando digo que eres el nuevo general. Ahora te toca a ti hacer que realmente signifique algo. Si hay algún asentamiento que necesite ayuda de la causa os avisaré. Mientras tanto acordaos de ayudar a todos los que lo necesiten. Es bueno para la causa. ¿Algo más? Desea Levi. Ya te contaré por la noche. No, nada. Ningún problema. No puedo creer que haya muerto. No hemos sufrido, no hemos sufrido, ya bastante contento. Debemos encontrar a los hombres de ciencia y las instituciones de enseñanza. El banco de trabajo para robots es una herramienta potente, permite a las mentes más... Ah, claro, lo gracioso va a estar que, técnicamente, vamos a tirar para adelante haciendo misiones, ¿no? En nombre de la oficina regional de Boston me gustaría facilitarte a ti y a tu equipo por ganar el premio de Trashbusters en el 76, establecimiento que menos recursos te derrocha cada año, el respeto por el entorno con forma, tinte glan, nuestra imagen corporativa y en este aspecto le agradecemos sus innovaciones indicativas directamente a Charles Phillips, vicepresidente de la región de Boston. Ok. Sí. Nunca había entrado ahí. O sea, pues al principio me hubiese venido de puta madre porque ahí había un núcleo de fusión. No. ¿Qué pasa? Vale 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 Vale